Hola, buen día, les saluda Diana Calderón y este es el avance de Fanáticos Plus. Hoy en el mejor programa deportivo en El Salvador no te puedes perder la vibrante segunda jornada de la apertura, el mejor análisis de lo que nos dejó esta jornada, por supuesto con los mejores panelistas y analistas del fútbol salvadoreño. No dejes de opinar en nuestras redes y si quieres aportar con los análisis te cuento cuáles son las cuentas para que estemos interactuando. En Twitter, arroba Fanáticos21. En Facebook, Fanáticos con el signo más y en Instagram, arroba Fanáticos21.